La Cámara de Diputados rechazó el reajuste de salario mínimo de 6,2% con 39 votos a favor y 45 en contra, lo que significó todo un triunfo en la Central Unitaria de Trabajadores. Pero se puede aumentar el porcentaje que está solicitando, que está incorporando el gobierno y lógicamente la CUNN sigue manteniendo la necesidad de poder aumentar ese reajuste no en 203 mil pesos como quiere el gobierno, sino que en 250 mil pesos como queremos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Se rechaza por completo el incremento del sueldo mínimo a 205 mil pesos, aludiendo además a que Calama debería ser considerada como una ciudad extrema, la cual estaría con un estándar superior de salarios al resto del país. En Calama, en Calama los trabajadores y trabajadoras no viven con 203 mil pesos y no se vive, así de sencillo. Entonces, ¿cómo podemos estar pidiendo un sueldo mínimo para todo Chile cuando las condiciones de todo Chile son totalmente diferentes? Otro de los inconvenientes que presenta un reajuste en los sueldos es saber qué pasará con las pequeñas y medianas empresas, tema que al parecer queda de lado al priorizar y exigir más a las transnacionales. A mí me gustaría más que hablaran de las empresas pequeñas, me gustaría más que hablaran de las empresas grandes. ¿Qué pasa por ejemplo con las transnacionales, con los supermercados a nivel nacional, con las empresas de retail, que son ganancias, que tienen ganancias millonarias, millonarias, así de sencillo, millonarias, y los sueldos de los trabajadores son ínfimos, son muy bajos. Aún queda mucho camino por recorrer. Para la CUT no es sostenible que el gobierno trate de imponer una cifra menos asignar un tiempo de debate. Mientras, el proyecto pasa a la Comisión de Hacienda del Senado.